Los días de angustia y sufrimiento para los moradores de la comunidad de Xunguna perteneciente a la parroquia de Santa Fe, está llegando a su fin. Estamos iniciando un nuevo proyecto de un sistema de agua potable para la comunidad de Xunguna. Es un sitio donde prácticamente no existe fuentes de abastecimiento de agua. Entonces hemos hecho, este es un proyecto medio especial, es muy interesante, es pequeñito pero es interesante porque como usted verá la captación está en la quebrada prácticamente y la comunidad está en la parte alta. El municipio de Guaranda ejecutará un proyecto para dotar a este sector de un sistema de agua potable que beneficiará a numerosas familias. Están aproximadamente unas 37 familias que se van a beneficiar con este sistema, que nunca han tenido agua. Estamos elevando el nivel del agua a un tanque reservorio y el tanque reservorio estamos conduciendo a la comunidad. Actualmente los moradores tienen que padecer en carne propia un verdadero suplicio para abastecerse de líquido vital a través de botellas plásticas. Nosotros muy agradecidos y tranquilos porque ya va a salir el agua y porque tenemos que transportar en las pomas para consumir. ¿Así lo llevan aquí? Sí, así en las pomas cargando consumimos el agua. Todo este proyecto está alrededor de los 25 mil dólares, pero yo estimo que vamos a tener que pasarnos sobre eso unos 30 mil porque realmente aquí no hay redes de instalación eléctrica y tenemos que nosotros, para que trabaje la bomba y pueda elevar el nivel del agua, simplemente vamos a tener que hacer una conexión eléctrica. Las instalaciones eléctricas están ya en la comunidad, entonces es una distancia que va a encarecer un poco más del proyecto. El agua es vida y la Municipalidad de Guaranda llega con su generosa mano amiga para hacer realidad una vieja aspiración que muchos pensaron que nunca se ejecutaría. Tratamos de atender a toda la ciudad, a todo el cantón. Ese es nuestro fin y es nuestra meta y es la política que tiene Ramsés. No solamente hay que atender a la ciudad, también hay que atender a las comunidades, que son las más necesitadas. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.